Tenemos que aprenderlo todo otra vez Yo a quererte a ti y tú a quererme a mí también Volver por el camino que inventamos Empezarlo todo como la primera vez No dar por hecho que esto ya está todo bien La historia que escribimos se puede borrar también No olvidar que lo nuestro fue una fuerza Como el río que te lleva sin dejarte respirar Mírame bien, te necesito igual En algo tan pequeño como ver y de avanzar Mírame bien y dime si me ves Haciendo algo tan sencillo como ver el sol caer No dejemos que la vida coma nuestra verdad Esto que tenemos sí que no tiene igual No olvidarnos que un día habla tu alma Que se abrió como una flor Y me dijo también Mírame bien, te necesito igual En algo tan pequeño como ver el día pasar Mírame bien y dime si me ves Mírame bien y dime si me ves Haciendo algo tan sencillo como ver el sol caer Mírame bien, te necesito igual En algo tan pequeño como ver el día pasar Mírame bien y dime si me ves Mírame bien y dime si me ves Haciendo algo tan sencillo como ver el sol caer Mírame bien, te necesito igual En algo tan sencillo como ver el sol caer Mírame bien y dime si me ves Mírame bien y dime si me ves Haciendo algo tan sencillo como ver el sol caer Mírame, mírame, mírame igual Haciendo algo como ver el sol caer, caer, caer conmigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.